En Witsi TV, lo más espectacular de las exclusivas. En su semana de estreno, Rosario Tijeras tiene en su elenco al actor colombiano Sebastián Martínez, quien es el encargado de interpretar a El Ángel en esta segunda temporada. En Witsi TV nos dimos a la tarea de conocerlo un poco más. Hola, soy Sebastián Martínez, los invito a que no se pierdan mi entrevista, que la sigan a través de Witsi TV, lo más espectacular, y no se pierdan Rosario Tijeras 2, por Azteca 7 a las 10 y media y por TNT a las 11 y 30. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Pues estamos con Sebastián, el galal en esta nueva temporada de Rosario Tijeras 2, y platícanos quién eres. Bueno, hago el personaje de El Ángel, que es Daniel Salgado, es el personaje que entra a conquistar a Rosario, a hacer como su nuevo amor, pero al mismo tiempo es un amor de estos como apasionados, que chocan, difícil, entonces está muy buena la relación. Siempre como actor tú tienes que imprimirle mucho a tus personajes, porque tú eres la materia prima para todo, ¿no? Trato de imprimirle, ver qué características tiene el personaje, ver con cuáles me identifico y aumentarlas o bajarlas, ¿me entiendes? Como de ahí partir, ¿no? Pero además ya tienes la escuela de que tú también participaste en Rosario Tijeras de Colombia. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esto? No, son dos experiencias totalmente distintas, en épocas totalmente distintas, con personajes completamente distintos, entonces son dos cosas. Oye, pero aparte, el saborcito de Colombia está pegando fuerte y siempre causa cierto gusto. Claro, claro. Quiero escuchar ese acento. Sí, sí, a la gente le gusta y bueno, a mí me gusta que les guste. Eso. ¿Y qué nos ofrece esta nueva temporada de Rosario Tijeras, que en el caso de Colombia no existió? Sí, no, no existió. Bueno, viene como la evolución de Rosario, donde ya se mete ella en problemas y en asuntos más serios, ya más de otras ligas, son las ligas más importantes, donde pues obviamente va a tener que adentrarse en distintos conflictos. Uno de esos es el ángel, un nuevo personaje con el que se conecta y va a estar lleno de millones de cosas que pasan entre ellos. Exactamente. Va a haber más conflictos, más explosiones, más... Sí, va a haber mucha acción, van a ver a Rosario en distintos personajes, asumiendo distintas personalidades, infiltrándose. Y el ángel como puliéndola, haciéndola más... un arma más letal, pues. Estuvimos checando en las redes sociales si ya estuvieron entrando en todo. Sí, ayer, número uno, la mitad del capítulo. Exactamente. Impresionante. ¿Qué pasa si se debe de existir? No, pues para que desde la uno impactó mucho a las personas y la estaban esperando. ¿Qué consideres que es lo más espectacular que ofrece Rosario Tijeras? Yo creo que lo más espectacular que ofrece es que se dio un paso muy grande en llevar, digamos, todo el arte, digamos, de matar de Rosario a otro nivel. Como que lleva los conflictos a otro nivel y ya lo pone más arriba, pues. Oye, ¿y la diferencia de cómo se produce en Colombia y cómo se produce en México? Es muy similar, es muy similar, sí. Digamos que como ustedes ya en México entraron a hacer estas series, como las teleseries, en Colombia las llevamos haciendo ya bastantes años. Rosario Tijeras en Colombia fue la primera realmente. Entonces, la manera en que se realizan es muy parecida. ¿Cómo se encontró la nueva de esta casa que estuve acá? No, mira, México en general ha sido maravilloso. México me ha recibido a mí, a mi familia con los brazos abiertos, gente maravillosa. Estoy feliz trabajando acá y viviendo la experiencia de México. ¿Ahorita ya tienen terminado la grabación? Sí, de la 2 ya, ya terminó. Sí, ya terminó. ¿Y puede entonces existir ahí el tercero? No, es que no sabes cómo termina la 2. Cómo la 2 termina es una cosa impresionante. Va a terminar la gente, va a quedar, Dios, necesito la tercera ya. ¿De cuántos capítulos está? Más o menos 60. 60 capítulos. ¿Y trabajar con Bárbara? Increíble, una compañera increíble, una amiga increíble, hermosa, nos hemos reído, la pasamos increíble. ¿Y las escenas de acciones, he escuchado, que son muy difíciles? Sí, las hemos hecho, hemos tratado de hacerlas la mayoría, solamente ya cuando tienen que andar los dobles lo hacen, pero es parte de la diversión, encontrarse con una compañera que se le mide a hacerlo fuerte es muy chévere. ¿Tú te has lastimado? Lastimado, duro no, pero moretones, raspones, lo normal, pero así fuerte no, no, no. ¿Y hacia dónde quieres llevar tu carrera después de este gran proyecto? No, mira, hacia donde la vida me quiera llevar, de la mano de buenos personajes que puedan llegar a los corazones de la gente. ¿Piensas radicar en México o te regresas? Sí, ahorita estoy acá radicado en México. Perfecto, y vas a buscar entonces... Lo que llegue y Dios quiera para mí y la vida quiera para mí y me llene como profesional y como persona, ahí estaremos. Recordarle a la gente el horario y que no se tiene Instagram. A todas las personas de Witsi, Witsi TV, bueno, los invito a que no se pierdan Rosario y Tijeras 2 por TV Azteca, Azteca 7 a las 10 y 30 y por TNT a las 11 y 30 de la noche. Chao. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias!